Buenas tardes, volvemos al mismo formato que hemos tenido anteriormente de grabar las presentaciones, ya que nuestros invitados, nuestros selectos invitados, pues tienen una agenda complicada, se encuentran en otra parte del mundo, entonces lo que vamos a hacer, volvemos al formato anterior, grabamos y Alejandro va a estar con nosotros en el premiere de YouTube. Mi nombre es Fermín Díaz, instructor de emprendedurismo de la Universidad Penn State University, aquí a través de Launchbox, me encuentro transmitiendo desde el 13 West de la Broad Street, donde se encuentra nuestra oficina, y hoy vamos a tener la gran oportunidad de hablar con el hermano Alejandro Acosta, se encuentra en Venezuela, y hoy trataremos del tema de los emprendedores como personas que manejan proyectos, muchas veces olvidamos la noción que cada emprendimiento es un proyecto en sí, tiene sus peculiaridades, hoy vamos a estar hablando y teniendo unos tips sobre esto, con nosotros va a estar, como ya le comenté, Alejandro Acosta, voy a comenzar inmediatamente preguntándole a Alejandro, ¿quién es Alejandro Acosta? Bueno Fermín, muchas gracias por la invitación, y bueno, si tuviese que definirme de una manera rápida, te diría que Alejandro Acosta es una persona que está apasionada por la gestión de proyectos, de hecho mi vida prácticamente gira en torno a ese tema, desde hace mucho tiempo nos conocimos hablando de ese tema, hablando del blog que yo escribí, o que escribo aún, y eso fue ya hace más de 10 años la primera vez que conversamos, entonces desde el punto de vista profesional y como persona, mi vida ha girado, y gira en torno a la gestión de proyectos, es un tema que en lo particular me gusta mucho, y me gusta por la posibilidad o la capacidad que tienen los proyectos para transformar la vida de las personas, independientemente del tipo de proyecto que seas, y estemos hablando de un proyecto de iniciativa privada, o de un proyecto social, entonces creo que eso me define muy bien, Bueno, como te decía, ya bastante tiempo trabajando en el ámbito de proyectos, un poco más de 15 años en esto, prácticamente ha sido lo que he hecho desde que me gradué en la universidad, desde el pregrado, entonces creo que eso me define bastante bien. Una pregunta para entrar en materia, entendemos el contexto de que es un proyecto, y entendemos que los emprendedores de una manera u otra, cada emprendimiento es un proyecto, ¿tú nos podrías definir qué es un proyecto, y cómo se relaciona esto con el emprendimiento, para que las personas entiendan un poco más? Claro, fíjense, el proyecto podemos definirlo como una iniciativa, o un conjunto de acciones, que tienen varias particularidades, la primera particularidad es que son acciones que van orientadas a crear un producto único, un producto que no existe, un producto que es la primera vez que vamos a crearlo, independientemente de que haya productos parecidos en el mercado, lo que estamos creando tiene alguna particularidad que lo hace especial, que lo hace único, esa tal vez sea la primera característica de un proyecto. La segunda característica es que esa iniciativa, ese conjunto de acciones, ese esfuerzo está acotado en el tiempo, todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin, de un momento en que termina el proyecto, como tal, que es cuando se crea ese producto, ese servicio, cuando tenemos ese resultado. Y hay una tercera característica que es muy importante, y que está muy relacionada al mundo que estamos viviendo hoy en día, que es un mundo cada vez más complejo, más incierto, que tiene que ver precisamente con la incertidumbre, valga la redundancia. Todo proyecto, por ser una actividad novedosa, porque estamos creando un producto o servicio nuevo, está rodeado de incertidumbres, está rodeado de riesgos. Entonces, de hecho, la gestión de proyectos como disciplina va orientada a cómo nosotros manejamos esa incertidumbre para lograr un resultado, para obtener, o para lograr un objetivo que nos hemos planteado. Desde el punto de vista del emprendimiento, cómo podemos verlo, cómo podemos conectar ambos conceptos. Todo emprendedor, bien sea desde la lógica de crear un producto o un servicio, o bien sea desde la lógica de fortalecer la organización que está creando, al final del día está gestionando proyectos. Si yo estoy creando un producto nuevo que voy a ofrecer a un público en particular, si estoy hablando de un emprendedor o de una persona que lleva adelante un esfuerzo de inversión de recursos para vender un producto, para vender un servicio, o estoy hablando de un emprendedor que está orientado a ofrecer algún tipo de servicio de producto social, o de carácter social, este está gestionando un proyecto para crear, para dar vida a ese producto, a ese servicio, y luego ofrecerlo. Si lo vemos de cara hacia la organización que debería estar pensando en crear el emprendedor, porque tenemos que también tomar en cuenta que el emprendedor pasa o vive una transición que debería llevarlo a ser empresario y que debería llevarlo a constituir una empresa, visto de cara a la empresa, de cara a esa organización que debería estar pensando en crear, también va a terminar gestionando o al menos trabajando en proyectos para fortalecer esa organización, proyectos que pueden estar orientados a desarrollar el departamento de mercadeo, por ejemplo, de su organización, etc. Entonces, yo creo que no se pueden desligar ambas definiciones, ambos conceptos, al final del día, bien sea de cara al mercado o de cara a la organización, tú como emprendedor o la persona que decide emprender, que decide montar un negocio, va a estar enfrentándose, va a estar liderando, o al menos va a estar involucrada directamente con algún tipo de proyecto. Perfecto. Una pregunta, ya que hablamos de un tema muy insensible en el momento que estamos viviendo, es la incertidumbre. ¿Cómo manejamos la incertidumbre en un proyecto? ¿Cómo las personas que quieren comenzar y analizar su emprendimiento como un proyecto, cómo pueden minimizar los riesgos o manejar la incertidumbre? Porque este es uno de los temas principales por lo cual la gente no emprende, por el miedo al fracaso. Ahora, el fracaso es parte del crecimiento, pero ¿cómo podemos minimizar esta parte? Fíjate, Fermín, ese tema es muy interesante. En los últimos años, en el mundo de la gestión de proyectos, estamos hablando de dos vertientes para gestionar proyectos. Tenemos la vertiente predictiva, como se conoce, que es el modelo tradicional de gestión de proyectos, que es el modelo de planificación extensiva para luego trabajar o luego ejecutar el proyecto y lograr un resultado final completo. Y hemos estado hablando también de la gestión de proyectos ágiles, que es muy, muy, o que está muy relacionada, y nace del mundo de la tecnología y del desarrollo tecnológico, y que está mucho más abocada a experimentar, a ir creando lo que se conoce como productos mínimos viables o versiones beta, que al final del día son pruebas. Y ese tal vez sea el mejor ejemplo de cómo poder lidiar con el riesgo y con la incertidumbre en estos momentos. ¿Cómo podemos nosotros, como emprendedores, empezar a tantear el mercado de una manera experimental, que no nos cueste tanto, que no tengamos que invertir tanto en un producto que no sabemos si efectivamente se va a vender, si efectivamente va a ser exitoso? Entonces, tal vez la lógica ágil, la lógica experimental, la lógica de poder presentar algún tipo de producto, tal vez no completo, para recibir feedback sobre ese producto y poder irlo mejorando sobre la marcha, es una lógica que nos permite definitivamente ir mitigando el riesgo. Fíjate que hace cuestión de cuatro o cinco meses, estuve conversando en un webinar con algunos emprendedores, y una persona dentro de la audiencia me hizo la siguiente pregunta. Ella me decía, Alejandro, esta es una persona que está intentando emprender en el mundo de la panadería, y ella me dice, me hace dos preguntas que a mí, que pueden sonar muy complejas. Alejandro, ¿cómo puedo validar mi mercado y cómo puedo validar mi producto? Entonces, tú puedes pensar, bueno, lo primero que se te viene a la mente es, bueno, hay que hacer un estudio de mercado, y el estudio de mercado tienes que contratárselo a alguien, y eso es sumamente costoso, etcétera, etcétera. Entonces, yo le decía, fíjate, sencillo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres hacer pan, verdad? Entonces, un ejemplo muy, muy simple, tú haces un pan, horneas un pan, agarras ese pan, y se lo vas a probar a tus vecinos, por ejemplo, y les pides a tus vecinos que tengan retroalimentación sobre ese producto. ¿Qué preguntas puedes hacer allí? Bueno, ¿qué te pareció el pan? Si está bien de sal, si está bien de sabor, si está bien de contextura, si es lo suficientemente blando, etcétera. ¿Cuál es el precio que estarías dispuesto a pagar por este producto? Y es una manera en la cual, desde un experimento que puede ser bastante, y esto es un ejemplo muy simple, puede ser bastante barato, muy poco costoso, uno puede ir validando el producto que está, o que pretende presentar. Tomando en cuenta que los emprendedores, por lo general, son personas, al menos acá en Latinoamérica, que no tienen la capacidad económica para contratar a una consultora que le haga un estudio de mercado, que no necesariamente el que te haga un estudio de mercado, invertir esos recursos en un estudio de mercado, garantiza que vas a vender, garantiza que vas a tener éxito en ese producto que estás planteando ofrecer al mercado. Entonces ir ya directamente tú con los pocos recursos que tienes a tantear el mercado con personas que están cerca de ti, con los que podrían ser tus posibles clientes, tal vez sea una muy buena idea, y la tomamos de esa lógica que te comentaba de agilidad, de esa lógica que está mucho más relacionada, o que viene del mundo de la tecnología, para las personas que algunas veces han jugado algún juego de video, cuando las casas sacan los nuevos juegos de video, siempre sacan una versión beta inicialmente, y permiten que los usuarios la prueben gratis. De esta manera, los usuarios a través de la interacción le van a dar, o les dan feedback, a los desarrolladores de esos juegos, para ir mejorándolo, en la medida en que van jugando. Y entonces al final sale una versión, que fíjate que nunca termina de ser una versión alfa, porque al final los juegos salen, y después vienen complementos, y se venden actualizaciones de esos juegos. Y eso tiene que ver con precisamente ese proceso, en el cual tú lanzas algo al mercado, permites que la gente lo pruebe, que la gente te dé información, que te permite ir mejorando ese producto, para que se adapte efectivamente a las necesidades, y a las expectativas que tiene tu público, que podría tener tu cliente. Mira Alejandro, quiero aprovechar en este momento, ya que tocaste el tema, aquí en la Universidad de Penn State, en el sistema completo de Launchbox, que es un, es el equivalente en Latinoamérica, a un centro MIPIME, damos entrenamiento en, descubrir clientes, producto mínimo viable, como tú mencionaste, y todas esas herramientas, a través de diferentes cursos, yo le invito a las personas, que nos están sintonizando, que vayan a Hazleton Launchbox, a Abington Launchbox, que todos estos temas, lo damos como curso específico, ahora volviendo a donde estés Alejandro, yo tengo una pregunta, es muy típico, escuchar, en el argot popular, de latinoamericanos, que si no va a ser algo completo, y si no es el producto final, pues no lo va a lanzar, ¿cómo esto entra en conflicto? No, yo tengo que tener el producto perfecto, no, yo tengo que tener un producto mínimo, que lance, ¿cómo? O sea, ¿cómo tú balanceas esto? ¿Cómo tú le haces entender a una persona, que nunca va a tener necesariamente, el producto perfecto, y que el producto perfecto, no es más que la evolución, a través de los años? Porque es un tema complejo, a veces, tú te encuentras en la situación, de que tú le dices a una gente, no, tú vas a hacer un producto mínimo viable, lo mejorcito que tú le puedas a la gente, y vas a seguir mejorando, ¿cómo tú pones en balance eso, y le haces entender a la gente, que no hay un producto perfecto al final? Fíjate Fermín, es un trabajo, porque implica un cambio cultural, implica un cambio en la manera, en la que venimos pensando, desde hace tiempo ya, es una lógica muy, es una lógica muy latinoamericana, y es una lógica, pero también es una lógica muy del siglo XX, ese tratar de ser perfectos, el tratar de estar, de tener todo completo, antes de salir, independientemente de que sea un producto, estemos hablando de emprendimiento, de cualquier otra cosa, los latinoamericanos somos así, queremos estar listos, que sea para cualquier evento, que se nos presente, sin embargo yo creo, Fermín, que toda la dinámica, que se nos ha venido presentando, a lo largo de lo que ha pasado, en las dos décadas, que llevamos viviendo del siglo XXI, nos han ayudado, a explicar, el por qué es importante, cambiar de un paradigma a otro, sobre todo en, en, en emprendimiento, sobre todo en iniciativas, sobre todo en eventos, en los cuales tenemos, muy poca información, y creo que es allí, donde tal vez está el punto, importante, en cuánta información tenemos, o cuánta información manejamos, que nos permita tomar, efectivamente una buena decisión, partiendo de ese punto en particular, cuando nos enfrentamos, o cuando conversamos con, con emprendedores, que por lo general, y como te comentaba hace un momento, son personas que cuentan, con recursos escasos, en muchos casos, y fíjate en el caso, para hablar un poco, del caso venezolano, el caso de la crisis venezolana, ha obligado a muchas personas, a emprender, diferentes tipos de iniciativas, que, las llamamos emprendimiento, pero, podemos estar hablando, desde un emprendimiento, que tiene mucho más que ver, con la subsistencia, hasta cosas mucho más elaboradas, partiendo del hecho, de que estas personas, tienen muy pocos recursos, o tienen recursos muy escasos, cuál es la, el consejo que damos ahí, bueno, vamos primero a experimentar, vamos primero, a tratar de proteger, los recursos que tienes, a usarlos de la manera, más eficiente posible, para que, no gastes todo tu dinero, en algo que no sabes, si efectivamente, vas a vender, entonces, es allí, donde, donde, donde la gente, hace como click, no, este, bueno, efectivamente, si yo gasto todo el dinero que tengo, y esto no resulta, que podríamos estar hablando, de los ahorros de la vida, de una persona, que pasa, si ese objetivo, no se cumple, esos ahorros, se terminan perdiendo, entonces, es un poco eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo desde esas lógicas, y explicar un poco, el contexto en el que estamos viviendo, el, yo creo que es importante también, Fermín, tratar de, de quitarle un poco, la lógica romántica, que tiene el emprendimiento, y llevarlo, a, a los, al, al hecho objetivo, que significa, montar un negocio, que significa, ofrecer productos y servicios, mucha gente, también está muy influida, por, en las grandes historias, de los grandes emprendedores, que son las que se venden generalmente, y entonces, bueno, ven, la historia de Steve Jobs, la historia de Mark Zuckerberg, y creen que, el producto que tienen, va, a ser, va, va a terminar siendo, el nuevo, eh, unicornio, este, en el, en el mercado, entonces, es un poco también eso, ¿no? También bajar un poco, ese, ese tono romántico, el, el llevar un poco a tierra, la lógica del emprendimiento, ¿no? Que conozcan mucha gente, fíjate que mucha gente, eh, desestima el riesgo, mucha gente, cree que la idea que tiene, efectivamente, es una idea exitosa, es una idea, eh, una idea ganadora, sin ni siquiera haberla probado, sin ni siquiera haber hecho, este, un primer experimento, entonces, un poco el trabajo que, que hago yo, y que, y que hacemos, eh, varias personas que conozco, acá en Venezuela, es tratar de aterrizar, ese proceso, llevarlo a, al, al, al plano mundano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que, que a todo lo que te tienes que enfrentar para emprender, no solamente a un mercado, tienes que empezar a pensar en organización, empezar a pensar en tener empleados, en contratar a gente, en lidiar con todos esos, esos problemas, porque al final del día son problemas, eh, viéndolo desde, desde la lógica positiva de la, de la palabra problema, pero no es una cuestión sencilla, ¿no? No es que vas a, a lanzar un producto y al día siguiente, vas a estar en Silicon Valley, entonces, eso es también allí donde, donde está el trabajo, ¿no? En, en aterrizar esas ideas, y en, y en ponerlas bien en contexto. Eh, partiendo de la lógica de, del proyecto, vamos a dar un poco como, para atrás y para adelante, porque yo estoy tomando nota de algunas cosas que, que tú has dicho, yo voy a hacerte una pregunta, de otras. Eh, y quiero tocar el tema, tú dijiste cuando hablamos del producto mínimo viable, la manera, una manera buena de validar, o de, verificar que tu producto es bueno, es hacer el producto, dárselo a la gente conocida, y, y ver cuál es la opinión que ellos tienen de este, pero me, me surge una pregunta, ¿cómo tú sabes, que el vecino, que te vio crecer desde niño, cuando tú le des un pan, que a lo mejor, la textura es como piedra, sabe a, a sal con vinagre, ¿cómo tú garantizas, de que este, no caiga en la ilusión de decirte, lo que tú quieres escuchar, y la respuesta sea, la que tú necesitas, que realmente valide tu negocio, y no valide tus sentimientos? Claro, entonces, allí, eh, la, la, la respuesta a esa pregunta, Fermín, es exponerte, exponerte a un público que no necesariamente tenga, o esté relacionado contigo, eh, de una manera afectiva, por llamarlo, por llamarlo, o por ponerle algún nombre, ¿no? Este, exponerte, fíjate, y esto es interesante, porque la exposición, es lo que al final del día, te puede permitir ser exitoso, eh, y exponerte es precisamente, llevar tu producto a personas, que no necesariamente, van a ser tus cheerleaders, por llamarlo, por, por ponerles un nombre, tal vez personas que tengan algún tipo de, una, una opinión objetiva, que puede ser negativa, incluso, y esto es importante, ¿no? Este, no, no podemos salir a, a buscar, eh, solamente personas que, nos, eh, que nos aupen en la idea, ¿no? y que, y que nos, y que en ese caso, nos estén mintiendo, también tenemos que salir a buscar, creo que es mucho más importante, personas que, nos den, eh, que nos den una visión realista, de lo que estamos presentando, independientemente, de si esa visión nos hiere, o hiere nuestro sentimiento, y, y eso, va muy casado, con lo que te decía hace un momento, muchas personas que emprenden, piensan, que la idea que tienen, es, es fenomenal, es una, es, es la gran idea, que, que, que los va a llevar a, qué sé yo, a ganar fortunas con eso, y no necesariamente es así, y es una de las razones por las cuales muchos emprendedores se dan contra las paredes, y terminan invirtiendo mucho dinero, y perdiéndolo, entonces, tratar de buscar personas que efectivamente, tú, sepas que te van a dar, una opinión realista, sobre lo que estás presentando, que no necesariamente, van a ser condescendientes contigo, y con el producto que estás presentando, o el servicio que estás presentando, muy bien, y definitivamente, hay que tener mucha valentía para eso, hay que tener, ajá, sí, claro, no, no, escúchame, sabes que tenemos un delay, por la cuestión del internet, que está un poco lento, continúa hablando, fue un, un pequeño delay, ok, entonces, es eso, este, el exponerte, necesita esa, esa valentía, que tengas esa valentía, para, para, saber, que a alguien, a lo mejor, no le va a gustar tu idea, y te va a decir, que no es una buena idea, pero, esa, esa persona, podría salvarte, al final del día, de invertir tus recursos, en algo que no va a resultar, y te va a dar idea, seguramente, de cómo mejorarlo, y de, y de pensar en otras cosas, eh, que nos permiten, que le permitan a esta persona, llevar adelante, algo que, que efectivamente tenga sentido, hay algo que, que es importante rescatar, Fermín, eh, a cómo ellos entienden, las necesidades de los otros, y eso, eso es un, un gran error, que también se comete, viniendo a validar, efectivamente, esa idea, que tienes, fíjate, Fermín, que ocurre algo, muy interesante, con los emprendedores, y, y es que, muchos casos, en muchas oportunidades, estos parten, eh, a crear productos y servicios, desde la visión, que tienen ellos del mundo, ¿no? Desde, desde cómo ellos interpretan, las necesidades de los demás, eh, y al final terminan creando productos, que se parecen más a ellos, que al mercado, o servicios, que se parecen más a ellos, al mercado, que atienden más las necesidades propias, que las necesidades de otros, y eso es una de las, de las razones, por las que muchos emprendimientos fracasan, entonces, eh, ahí el llamado es, bueno, cómo, cómo nos exponemos realmente, a, conocer cuál es la opinión que tiene el otro, de lo que estoy creando, ¿no? Por lo que te decía hace un momento, en muchos casos, creemos que estamos, que tenemos esa idea maravillosa, que no necesariamente lo es, este, y solamente podemos, eh, llegar a una, a una buena conclusión, si confrontamos esa idea, si, si exponemos esa idea, a diferentes opiniones, y no necesariamente, a personas que, que van a estar, o que podrían estar de acuerdo con nosotros, eh, por otras razones, ¿no? Que no necesariamente estén, eh, relacionadas con lo que estamos ofreciendo, la idea que tenemos. Perfecto. Una pregunta que te quería hacer, ya que estamos, eh, trabajando la concepción del emprendedor, como un gestor de, de proyecto, uno de los elementos principales del proyecto, es el tiempo. ¿Cómo nosotros, en proyectos, que pueden ser de una vida entera, cómo nosotros identificamos, cuándo es el momento correcto, eh, por ejemplo, para lanzar, cuándo es el momento correcto para abandonar? Porque me llega una imagen a la, a la mente ahora, y es este minero, hay dos mineros, uno que está lejos, de lo que anda buscando, que sigue picando, y otro que está, a pulgadas, de encontrar la mina de oro, y se para. ¿Cómo nosotros identificamos, este momento, o este tiempo, ya que, el único recurso, yo entiendo, no renovable, que tenemos los humanos, es el tiempo. ¿Cómo trabajamos con eso? Fíjate, Termina, esa es una muy buena pregunta, también. Eh, yo creo que, lo fundamental, siempre, es poder medir, lo que estamos haciendo, para poder, saber si efectivamente, estamos siendo exitosos, y estamos alcanzando los resultados, que nos hemos propuesto. Y eso es uno, eso es una de las, de las ideas fundamentales, sobre todo, cuando estamos llevando, procesos de experimentación. Por eso es importante, la exposición, como te comentaba hace un poco, en la medida que nosotros, nos exponemos, vamos recibiendo información, vamos acumulando información, esa información, nos va a permitir, a nosotros entender, si efectivamente, lo que estamos haciendo, tiene sentido para otro, o no. Entonces, es allí, donde nosotros vamos, o podemos ir, constatando, si lo que estoy creando, va a tener éxito, o no va a tener éxito, y decidir, o tomar decisiones, sobre ese producto, o ese servicio. ¿Qué decisiones, pueden ser esas? Bueno, una decisión puede ser, pero también es importante, saber, hasta dónde voy a seguir, hace un poco, hace un tiempo, leí un libro, que se llama, Star at the End, que es un libro, de Dave Levinsky, y, él, allí recomienda, que, nos pongamos un límite, nada, proyecto, en función de qué, en función de que, tengamos, esa, esa, esa luz roja, que se puede encender, en un momento determinado, y nos diga, ya, hasta aquí puedo llegar, en esta idea, que no ha resultado, en caso de que no resulte, este, eso es una manera, de poder señalizarnos, momentos, a través de la medición, que nos permitan pararnos, que nos permitan hacer ese stop, y repensar, lo que estamos haciendo, esos procesos experimentales, nos llevan también, no solamente a renunciar, sino también a cambiar, a lo que se puede hacer, como, y, o, o, cero, exactamente, entonces, te comentaba que, bueno, hasta qué punto, podemos, intentar, entonces, es importante tener, esas luces rojas, esas banderas rojas, que se enciendan, y que nos indiquen a nosotros, en qué momento detenernos, y, estos procesos, no solamente nos llevarían, nos llevan a, a renunciar a una idea, no necesariamente a renunciar, eh, sino, también podemos ir, a transformar, partimos de un, de una premisa, de unas hipótesis, que nos hacemos, y a la medida que nosotros, vamos experimentando, y vamos acumulando información, si puede cambiar, puede variar, a lo mejor, comenzamos presentando, y terminamos vendiendo, otra cosa, terminamos vendiendo, otra cosa, porque el mercado, nos indica que, hacia dónde ir, pero eso solamente, podemos hacerlo, a través de ese proceso, experimental que te comentaba, y, ir midiendo ese proceso, ir midiendo, efectivamente, cuáles son los, los hitos, que vamos alcanzando, cuáles son los milestones, que vamos alcanzando, y que nos pueden ir, guiando en ese camino, yo te comentaba, que, fíjate que los emprendedores, acá en Venezuela, hay una profesora, que tiene una investigación, muy interesante, que habla sobre, la competencia emprendedora, que va mucho, mucho más orientada, al carácter del emprendedor, a la personalidad del emprendedor, más allá de la idea, qué características, debe tener un emprendedor, para ser exitoso, y ella identifica, que tiene al menos unos, si mal no recuerdo, son 21, o 22 rasgos, que debe tener una persona, para ser exitoso, como emprendedor, pero esos rasgos, Fermín, también pueden terminarse, convirtiendo, en enemigos, para ese emprendedor, uno de esos rasgos, puede ser, el optimismo excesivo, entonces, yo creo que, soy optimista, los emprendedores, tienen esa característica, son personas optimistas, pero el optimismo excesivo, me puede llevar, a creer en una idea, en creer, que esa idea, va a ser exitosa, hasta que me gasté, todo mi dinero, por ejemplo, y quedé en bancarrota, llevando adelante, una idea, que creo, que va a ser un éxito, pero quedó en esa idea, entonces, también eso, esas, esas características, que tienen mucho que ver, con los sesgos, con nuestros sesgos mentales, y cómo funciona nuestro cerebro, pueden jugarnos en contra, por eso la medición, es tan importante, porque el tener elementos objetivos, que nos indiquen, hacia dónde vamos, pueden de una u otra manera, contrarrestar, cómo nosotros pensamos, cómo el emprendedor, piensa sobre su idea, y prenderle esas alarmas, que le permitan, cambiar de rumbo a tiempo. Mira, ahora, ahora que trae eso, a colación, me vienen dos preguntas, y la voy a hacer, en diferentes órdenes, porque me hablaste, del carácter, y las características, este, esta, este estudio, esta posición, del carácter, y las características, en cierta manera, no perpetúan, el estereotipo, de quién es el emprendedor, porque entonces, eh, tú tienes, que el emprendedor, es Mark Zuckerberg, y Bill Gates, entonces, tú quieres agarrar, esas características, y ponerla, en las condiciones, de lo que deben ser, los emprendedores, cuando hablamos, de eso, del carácter, y las características, y lo ponemos, muy estandarizado, no sería, no caeríamos, en lo mismo, de perpetrar, el estereotípico, el estereotipio, tipo, típico, de un emprendedor, eh, sí, corremos ese riesgo, definitivamente, Fermín, pero fíjate, que esta, esta investigación, es interesante, definitivamente, tienen, todos los emprendedores, que son comunes, no necesariamente, estamos hablando, de emprendedores, como Bill Gates, o Mark Zuckerberg, estamos hablando, de emprendedores, eh, llamémoslos, promedio, para ponerles un nombre, ¿no? personas que llevan adelante, una iniciativa, que llevan adelante, un negocio, eh, yo sí parto, de la idea, eh, de que no todo el mundo, puede emprender, o de que no todo el mundo, es emprendedor, porque el emprendedor, tiene ciertas particularidades, ciertas características, te pongo un ejemplo, de algo que tal vez, es bastante, bastante claro, el emprendedor, es una persona, que está dispuesta, a asumir riesgos, no todos, estamos dispuestos, a asumir riesgos, no todos, tenemos esa propensión, al riesgo, de hecho, en general, los seres humanos, tenemos una propensión, a no asumir riesgos, a tener vidas, mucho más tranquilas, cuando te digo riesgos, te pongo este ejemplo, nosotros, los seres humanos, en términos generales, preferimos trabajar, en una empresa, y tener, seguro, que vamos a tener, un ingreso mensual, someter a una persona, o someternos a todos, a la incertidumbre, de saber, si este mes que viene, voy a cobrar, o voy a tener ingresos, y eso me va a permitir, cubrir mis cuentas, o no, eso no es, para todo el mundo, lo interesante, de estas características, es que, existen algunas de ellas, que si efectivamente, tienen que estar presente, en la persona, pero hay otras, que se pueden complementar, a través de, crear equipos, o hacer alianzas, que te permitan, tener, esas características, dentro del emprendimiento, no necesariamente, dentro de la persona, hay unas que sí, que necesariamente, tienes que tener las personas, ahorita no recuerdo, exactamente cuáles son, pero hay otras, que podemos, traerlas, que nos permiten, complementar, todo ese cuadro, entonces, es allí, donde tal vez, está el punto, también interesante, porque, el emprendimiento, también es un juego, de equipo, es crear, empresas, es crear equipo, para llegar más lejos, de lo que podría llegar, yo como individuo, entonces, a mí, particularmente, me gusta mucho, este, esta línea de investigación, porque además, saca, nos saca de la lógica, de pensar solo, en el plan de negocio, por mucho tiempo, hemos estado dándole, mucha vuelta al plan de negocio, por un tiempo, creímos, que tener un buen, un buen plan de negocio, era suficiente, para, para lograr un éxito, o ser exitoso, es el emprendimiento, pero, qué pasa si esa persona, por ejemplo, que tiene un muy buen plan de negocio, es adversa al riesgo, qué pasa si esa persona, no tiene, la capacidad de liderar un equipo, qué pasa si esa persona, no es una persona optimista, es una persona pesimista, etcétera, ¿no? Entonces, también nos da esa mirada, que no necesariamente, digamos, es un elemento, no pensemos en esto, como una bala de plata, como un elemento único, sino que en compendio, con los otros elementos, que implica emprender, fortalece el esfuerzo, de determinada persona. Perfecto, una pregunta, hace unos minutos, mencionaste, y has mencionado, alrededor de siete, ocho veces, la palabra, medir, y me viene a la, a la cabeza ahora, que medimos, porque por ejemplo, te voy a traer, un ejemplo sencillo, yo lanzo, una aplicación, de descarga, gratuita, la miden, la, la descargan, diez millones de personas, la usan, en promedio, ocho millones, y tres millones, la usan, por un minuto, o sea, en el fondo, que yo mido, porque prácticamente, todo se puede medir, o sea, a qué métricas, yo debo realmente, prestarle atención, cuáles, son los elementos, que me permiten medir, y cuantificar el crecimiento, porque en términos, de números, podemos, clasificar, hasta las personas, que vieron, usaron la aplicación, por treinta segundos, por cuarenta, cuál es la métrica, que importa realmente. Fíjate Fermín, eso es una, una buena pregunta, y es una pregunta, que se, que se, que se responde, preguntando otra cosa, cuál es el objetivo, que tienes tú, en tu emprendimiento, cuáles son los objetivos, que te has propuesto, y en función de esos objetivos, entonces, defines, cuáles son los indicadores, que vas a medir, si tus objetivos, son financieros, efectivamente, vas a tener indicadores financieros, entonces, vas a estar interesado, en el margen neto, de la empresa, por ejemplo, bueno, cuánto del ingreso, que está entrando, efectivamente, le queda a los accionistas, de esta organización, o de este emprendimiento, si el emprendimiento, está orientado, en, si estamos hablando, de tecnología, y estamos orientados, al número de usuarios, en función, de obtener esa data, bueno, entonces, allí, un buen indicador, podría ser el número, de usuarios mensuales, eso va a depender, efectivamente, de qué es lo que, estemos esperando, como resultado, de la iniciativa, que estamos llevando adelante, de cómo la hemos, cómo la hemos estructurado, fíjate, y te comento, rápidamente, sobre el libro, sé que te mencionaba, hace un momento, Dave Levinsky, allí, nos hace una propuesta, él nos propone, por eso el libro, se llama, Start at the End, comienza desde el final, él nos propone, que cada vez, que vayamos a emprender algo, bien sea una empresa, bien sea un proyecto, comencemos por imaginarnos, cómo queremos, que sea esa empresa, o ese emprendimiento, en el momento, que lo vamos a vender, que nos proyectemos, a 10 años, a 20 años, cuando la empresa, esté constituida, y nosotros querramos, vender esa empresa, y este, y dedicarnos, a otra cosa, y partiendo, de esa, de esa, de ese primer, que podemos llamarla, de esa visión, que al final del día, es un indicador, que nos va a decir, bueno, yo quiero que esta empresa, por ejemplo, yo creo que esta empresa, esté produciendo, dos millones de dólares, de dólares, en ingreso al año, este, que esté vendiendo, tantos productos, que tenga una plantilla, de tantas personas, que tengas, que tenga, sedes, en distintos países, del mundo, en distintas ciudades, en determinado país, partiendo de esa lógica, de esos indicadores, yo vengo hacia atrás, hago como una especie, de reingeniería, y me voy colocando, indicadores, a lo largo, de esos 10 años, a lo largo, de esos 5 años, que me permiten a mí, entender, que efectivamente, voy alcanzando, ese horizonte, que me he propuesto, entonces, en función de esa visión, en función de esa, de, sí, de esa propuesta, que me hago yo mismo, como, como líder, de ese proyecto, como emprendedor, es que decido, qué es lo que realmente, me interesa medir, para saber, si estoy llegando, si me estoy acercando, al objetivo, que me propuse. ¿Qué otro elemento, tú entiendes, que, es necesario, para, el desarrollo, de un proyecto, hablamos de la métrica, hablamos de la validación, hablamos del tiempo, ¿qué otro elemento, tú entiendes, que es vital, para el desarrollo, de un proyecto, cuando hablamos de, en términos de los emprendedores? Para mí es vital, Fermín, la planificación, yo creo que ese es, elemento fundamental, en la gestión de proyectos, cuando hablamos de planificación, fíjate aquí, que hay algo muy curioso, este, hay un autor, venezolano, que se llama, Luis Enrique Palacios, él tiene un libro, que se llama, gestión de proyectos, un enfoque latino, y Luis Enrique, en ese, en ese libro, nos dice, que a los hispanoamericanos, a los españoles, y de México, hasta la Patagonia, no nos gusta la planificación, no nos gusta planificar, somos personas más de, se nos plantea una idea, vamos a trabajar, vamos a la acción directamente, para llevar esto adelante, y no nos tomamos ese tiempo, para pensar, en qué es lo que vamos a hacer, entonces, yo creo que, el elemento fundamental, de la gestión de proyectos, es la planificación, porque en la planificación, es cuando nos sentamos, primero, a entender, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el alcance, que queremos lograr, o que queremos, o que vamos a trabajar, con ese proyecto, cuánto tiempo, nos va a llevar, qué recursos necesitamos, y cuánto nos va a costar esto, además de que, en ese proceso, identificamos, cuáles son los riesgos, o cuáles son los posibles, las posibles amenazas, y las posibles oportunidades, que podemos enfrentar, durante ese proceso, de ejecución del proyecto, el tema con la planificación, también va a depender, y fíjate, acá volvemos, o vuelvo a comentarte, las dos vertientes, de la gestión de proyectos, desde la lógica predictiva, que es la lógica, que es una lógica, muy relacionada, y que nace, en los proyectos, de infraestructura, la planificación, es extensiva, es la planificación, para hacer un edificio, por ejemplo, para hacer un edificio, sabemos que, es necesario, al principio, de la planificación, saber, o tener, más o menos, certeza, de cómo va a ser, ese edificio, y eso tiene que ver, con el cambio, y cambiar, sabemos que, en ese tipo de proyectos, el cambio, es muy costoso, si yo coloco, una pared, en un lugar, en el que no es, o con una orientación, que no es, el tumbar, o el derribar esa pared, me va a costar, entonces, allí, en ese tipo de procesos, en ese tipo de proyectos, en ese tipo de lógicas, efectivamente, tengo que sentarme, a planificar, a tratar de tener, lo que se conoce, como el alcance del proyecto, lo más, completo posible, para poder ejecutar, ese proyecto, ahora, desde la lógica, de crear productos nuevos, desde la lógica, que es la lógica digital, desde la lógica, ágil, que está muy relacionada, a la creación, de nuevos productos, porque no sabemos, no tenemos certeza, de ese mercado, es algo que estamos haciendo, por primera vez, ahí la planificación, es mucho más acotada, yo, no voy a pasarme, mucho tiempo, planificando, voy a planificar, un MVP, voy a planificar, una funcionalidad, voy a planificar, entonces, son procesos, más cortos de planificación, que me permitan a mí, hacer entregas, o hacer release, o presentar, más temprano, lo que estoy haciendo, para obtener, esa retroalimentación, que al final del día, es lo que me va a permitir, mejorar, lo que estoy haciendo, si yo me coloco, como emprendedor, como te mencionaba, al inicio, de cara al mercado, ese proceso, de planificación corta, que me permita, ir validando, lo que estoy haciendo, rápidamente, que me permita, ir obteniendo información, en esta lógica, o en este mundo, tan dinámico, en el que vivimos, fíjate, todos los eventos, que hemos enfrentado, solamente en 20 años, tuvimos, a principios del 2000, de la primera década, del 2000, tuvimos el ataque, el lamentable ataque, terrorista, a las Torres Gemelas, en el año 2008, tuvimos la crisis financiera, mundial, hoy estamos viviendo, la pandemia, son eventos, que en muy corto tiempo, nos han impactado, como humanidad, como colectivo, y que nos han mostrado, en la incertidumbre, en la que vivimos, y la complejidad, en la que vivimos, casado eso, a la irrupción, de la tecnología, en nuestras vidas, el tener ese enfoque, de planificar, a corto plazo, nos lleva, a ganar tiempo, nos lleva, a poder, surfear, esa incertidumbre, de cara al mercado, ahora, como emprendedor, de cara a la empresa, visto, hacia una persona, que quiere constituir, una organización, ahí si tiene, mucho más sentido, que yo haga, o que yo, me enfoque, o tome un enfoque, predictivo, que tenga, procesos de planificación, más largo, porque ahí hay, buenas prácticas, porque ahí, hay mucho camino recorrido, ya yo sé, que hay muchas organizaciones, que han desarrollado, departamentos de mercadeo, o departamentos de tecnología, o procesos, etcétera, entonces, ya yo, lo que puedo hacer ahí, es tomarme el tiempo, para que, esos proyectos internos, que ya sé, o ya me imagino, cómo son los resultados, que van a tener, se parezcan a esos resultados. Muy bien, quiero decirle, a las personas, que nos están viendo, a través de Launchbox, la Universidad del Estado, de Pensilvania, tenemos diferentes programas, en los que les enseñamos, técnicas de programación, y planear, sus emprendimientos, contáctenos, a través de, Hazleton Launchbox, Abington Launchbox, Berks Launchbox, o cualquiera, de las sedes, de la Universidad del Estado, de Pensilvania, volviendo, hacia donde te, me explicaste todo eso, muy bien, pero es muy latinoamericano, y caribeño, no sé si se da, en Venezuela también, la frase, me llegó a la cabeza, nada de lo que planifico, se me da, por eso no planifico, como, como, como abordamos esto, porque, la gente te lo dice, oye, pero es que, todo lo que yo planifico, no se me da, cuando no planifico algo, se me da perfecto, como nosotros, podemos vender, la cultura, y la planificación, cuando tenemos esto, como un elemento cultural, y lo otro es, que si es cierto, que no, planificamos, pero por otro lado, ahora tenemos un estímulo del mercado, que nos incita, a hacer, y no a planificar tanto, ¿cómo respondemos, a estos estímulos, que si tú lo ves de primera instancia, son mutuamente excluyentes, planifica, y no planifica, y lánzate, ¿cómo balanceamos todo esto? Sí, fíjate, para mí, muy, sí, acá, acá en Venezuela, también estamos en, o tenemos esa, esa frase, la lógica de planificar, Fermín, cuando, cuando uno conversa con emprendedores, tal vez el punto está allí, en hacer notar, que la única manera, en que tú puedas medir, es si planificas, la única manera, en que tú puedes saber, si efectivamente, estás obteniendo resultados, es si tienes una planificación, efectivamente, también, tener una planificación, te indica, si no estás teniendo los resultados, planificar, efectivamente, planificamos, para no cumplir con la planificación, porque la planificación, parte de uno supuesto, parte de un, o sea, estamos haciendo un análisis estático, en un mundo dinámico, y efectivamente, parte de esa planificación, por no decir toda, posiblemente, se vaya al traste, cuando la contrastemos, con la realidad, sin embargo, el ejercicio de planificar, el ejercicio de sentarnos a pensar, en lo que vamos a hacer, definitivamente, es muy valioso, porque nos permite, no solamente, tener una idea, de qué es lo que vamos a hacer, que eso es fundamental, yo creo que es fundamental, no solamente, para un emprendedor, sino para, para un profesional, que quiere lograr sus metas, o una persona, que quiere lograr sus metas, ¿por qué? Porque si tú tienes una planificación, o cuentas con una planificación, cuentas con un mapa de ruta, que te permite a ti, realizar, o llevar a cabo acciones, que te acerquen a ese objetivo, si tú no tienes ese mapa de ruta, si tú no cuentas con esas líneas de acción, o con esos pasos, vas a estar, del timbo al tambo, como decimos acá, vas a estar, vas a estar perdido, y no vas a saber, si efectivamente, estás caminando, en el sentido, que quieres caminar, entonces, eso es uno de los elementos, fundamentales de la planificación, y por lo que es importante, mucho más allá, y esto es importante decirlo, planificar no implica, o no garantiza, que vamos a ser exitosos, en lo que estamos haciendo, pero si nos acerca el éxito, definitivamente, ahora bien, cómo abordarlo, en un mundo, en el cual, como bien comentas, los estímulos, están mucho más orientados, a la acción, que a la planificación, yo creo que ese enfoque, de planificar, en laxos cortos de tiempo, o planificar laxos cortos de tiempo, tiene mucho valor, precisamente por eso, fíjate que te comentaba, sobre la lógica, de gestión de proyectos ágiles, en esas lógicas, los ciclos de vida, de los proyectos, son ciclos de vida iterativos, son ciclos de vida, iterativos e incrementales, nosotros vamos creando, productos, de manera, sistemática, vamos creando, partes de producto, y ese producto, va creciendo, a lo largo del tiempo, eso implica, que nosotros, estemos planificando, a una semana, planificando a dos semanas, planificando máximo, a un mes, son periodos, bastante cortos, de planificación, que es muy diferente, a la lógica, que teníamos anteriormente, que sigue existiendo, y que tiene valor también, pero que, tal vez en este contexto, no calce, que es la lógica, de sentarnos a planificar, para tener, o hacer una planificación, a diez años, o hacer una planificación, a un año, porque es mucho tiempo, imagínate, las personas, que planificaron, el 2020, por ejemplo, qué les pasó, en febrero, o qué les pasó, en marzo, ese es tal vez, el mejor ejemplo, que tenemos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, ese ejemplo, vamos a planificar, en periodos más cortos, de tiempo, tomando en cuenta, que vamos a estar, o que estamos enfrentando, y que fíjense, y esto es una, esto es una opinión, muy personal, pero yo creo, que ahora en adelante, el mundo va a ser, aún mucho más complejo, aún mucho más incierto, entonces, vale la pena, que estemos planificando, más al corto plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar, la próxima semana? No lo sé, este, entonces, mi planificación, debería atender, a esos cortos, a esos pequeños lapsos, de tiempo, para poder adaptarme, a lo que pase, para poder ajustar, y que el riesgo, no me afecte, o al menos, mitigar, ese efecto, que pueda tener. Una pregunta, con eso, muy interesante, ¿cómo nosotros, ok, pasamos del no planificar, al planificar, ¿cómo evitar, la sobre planificación? Nos, nos encontramos, a veces, con casos, de personas, con muy buenos proyectos, o con proyectos, de vida, o de negocio, que viven, sobre planificando, por ejemplo, yo recuerdo, que el primer, trabajo de ingeniería, que tuve, un contrato, llamé un amigo mío, que era muy bueno, y me decía, Fermín, yo no estoy preparado, en este momento, yo no, está bien, mi hermano, no hay problema, más adelante, nos vemos, y eso, te estoy hablando, fue hace alrededor, de 16 años atrás, y él hace, me contactó, hace como un año, y me dice, que va a lanzar, una compañía, pero que todavía, no está preparado, que está haciendo, unos cursos adicionales, y entonces, como nosotros, llegamos, o sea, instamos a las personas, a planificar, pero no a sobre planificar, porque entonces, en la planificación, excesiva, queremos siempre tener algo más, un curso más, un entrenamiento más, unos fondos adicionales más, o sea, cómo trabajar, sabiendo que no hay ese momento perfecto, ni que la sobre planificación, te va a hacer que todo vaya perfecto, acá le decimos parálisis por análisis, que es precisamente, el pensar de más, fíjense que es interesante, porque al final, son dos extremos, el que no planifica, y se lanza, y el que planifica de más, y nunca hace absolutamente nada, y aquí vuelvo, Fermín, a lo que te comentaba, sobre las características, o la competencia emprendedora, y es allí, donde tal vez, uno termina, como entendiendo, la importancia de, que una persona, sepa, cuáles son los, timing, para, para lanzar su negocio, ¿no? Que una persona entienda, que no necesitas, que nunca va a estar listo, porque eso, eso ya tiene que ver bastante, con, con nuestra personalidad, y con nuestras características personales, ¿no? Cuando, cuando efectivamente, sé o entiendo, que, que nunca voy a estar al 100% listo, para absolutamente nada, en la vida, porque, porque es así, entonces tal vez, es llevar, un poco ese mensaje, ¿no? No, 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 no estar en los extremos, definitivamente, creo que es lo importante acá, saber que, efectivamente necesito, contar al menos, con una planificación mínima, para hacer algo, pero, que, no, eso no debe llevarme, a pasarme años planificando, porque fíjate, los riesgos, que se corren acá, este, es posible, que cuando esta persona, lanza al mercado su producto, luego de haber pasado, un proceso de años, de planificación, el producto haya perdido vigencia, y se haya cerrado, esa ventana de oportunidad, que en algún momento, identificó, entonces eso es fundamental, entonces allí, se pierde todo ese esfuerzo, de planificación, de inversión, de tiempo, que se hizo, para llevar a cabo, un proyecto, o crear un producto, que al final del día, no va a tener, ningún tipo de efecto, en el mercado, entonces es allí también, donde uno trata, de mostrar esas situaciones, no, bueno, si te tardas, y esto, esto también, creo que es importante, relacionado, con lo que te decía, hace un momento, Fermín, cuando una persona, crea un producto, o piensa en un producto, seguramente, hay muchas personas, en el mundo, a las que se le está ocurriendo, la misma idea, y la persona, que llegue primero, seguramente, se va a llevar mejor, mejor, o va a posicionarse, mucho mejor, en ese mercado, muchas veces, los emprendedores, creen que esa idea, se les ocurrió a ellos, nada más, que es una idea única, que no, que a más nadie, se le está ocurriendo, eso en este momento, y es también, sacarlos un poco, por eso te decía, desmitificar, el emprendimiento, sacarlo de esa, aura romántica, que muchas veces, tienes importante, importante, porque al final, estamos hablando de negocios, al final, estamos hablando de mercado, estamos hablando, de competencia, estamos hablando, de que una idea, que se te está ocurriendo, a ti, se les puede estar ocurriendo, a muchas otras personas, en el mismo momento, incluso, en el mismo país, y la persona, que tenga la valentía, que tenga la, sí, que esté, propenso, a salir al mercado, con lo que tenga, seguramente, se va a llevar, una mejor posición, y va a estar allí, de primero, que es lo importante. Perfecto, Alejandro, hemos tenido, una conversación, súper interesante, y no quisiera, culminar, sin hacer dos cosas, primero, agradecerte, el tiempo, y los temas, que hemos hablado, y, que dejes un poquito, que nos de, nos dejes rastro, donde las personas, pueden seguir, conocer más sobre el proyecto, cómo administrarse mejor, tienes un blog, tienes una página, dime, dónde te podemos encontrar. Bueno, en principio, bueno, agradecerte a ti, Fermín, por la invitación, teníamos tiempo, tratando de coordinar, esta conversación, y bueno, finalmente lo logramos, luego de bastante tiempo, creo que la última vez, que la, aquella vez de la entrevista, en la revista, fue en el 2010, si mal no recuerdo, finales del 2010, han pasado ya, diez años de eso, y eso, muy contento, por la conversación, y bueno, como habrás podido, habrás podido, darte cuenta, son temas que me gustan muchísimo, y de los cuales, conversar, es para mí, un gran gusto, bueno, dónde podrían ubicarme, yo tengo un blog, mi blog se llama, de proyecto, en proyecto, punto, blogspot.com, allí, escribo regularmente, este año, no he escrito mucho, por temas tiempo, pero, a principios del año, que viene, estoy retomando el blog, el blog ya tiene, tiene, 11 años en el aire, este, es bastante tiempo ya, es un esfuerzo, que, bueno, he venido llevando, y que he podido, mantener en el tiempo, entonces, si están interesados, en el tema de proyectos, los invito, a que lo visiten, también pueden seguirme, en mis redes sociales, en Twitter, estoy como, Aleco44, en Instagram, estoy como, Alejandro, Acosta G11, entonces, son mis, mis puntos de contacto, y allí podrían, podemos encontrarnos, allí, e interactuar, por esas redes, si quieren saber, sobre gestión de proyectos, hay muchísimos lugares, o muchísimas, plataformas, muchísimas instituciones, sobre, en las cuales, pueden enterarse, sobre estos temas, yo los invitaría, que, que visitaran la página, por ejemplo, del PMI, y hay mucha información, sobre la gestión de proyectos, el PMI, a partir del año pasado, se está abriendo, bastante, a lo que son, las metodologías ágiles, que tienen mucho, ¿qué es el PMI? El PMI, es el Project Management Institute, este, que es una institución, profesional, que, engloba, o es una de las instituciones, profesionales, que engloba, la gestión de proyectos, y las buenas prácticas, en gestión de proyectos, a nivel mundial, creo que es, si no me equivoco, la organización, más reputada, pueden visitar, su página, hay material, interesantísimo, en términos bibliográficos, allí, para, para guiarnos, en lo que es gestión de proyectos, pueden también visitar, este, otro tipo de enfoques, está scrum.org, que es una página web, que tiene un enfoque, o que, está casado con scrum, que es uno de los enfoques ágiles, de gestión de proyectos, que tiene mucho que ver, con esto que estábamos conversando, de probar, de hacer experimentos cortos, que nos permitan, obtener información, y que esa información, nos permita ir mejorando, lo que estamos haciendo, en términos de producto, o de servicio. Son algunas de las referencias, que puedo darles, referencias serias, referencias, de instituciones, que tienen mucho tiempo, en el ámbito de proyectos, y donde va a encontrar, información realmente, valiosa, que puede guiarlos, en la gestión de sus proyectos, dentro de sus emprendimientos. Perfecto. Antes de cerrar, quiero, recordarle a las personas, que nos sintonizaron hoy, primero, vamos a estar en el chat, ya lo saben, Alejandro va a estar con nosotros, cuando tengamos la presentación, contestando algunas preguntas. Quiero traerle, cuatro palabras fundamentales, que deben quedar en su mente, de esta conversación. Uno, medir, hay que cuantificar, hay que saber, cuándo se avanza, cuándo se da para atrás, y cuándo hay que cortar. Dos, planificar, a veces, si usted se le da todo, porque no planifica, o porque su planificación excedía las condiciones reales, estaba sobredimensionando algunas cuestiones, y por eso a veces piensa que si no planifica, se le da. Es importante planificar. Tres, para los proyectos, es importante controlar la incertidumbre, que son estos factores que nos pueden llevar a fracasar. Hay muchos mecanismos. Y cuatro, la desmitificación del emprendedor. No hay un emprendedor estándar. El emprendedor no es Mark Zuckerberg, no es un hombre caucásico, que vive en Silicon Valley, en California. Hay diferentes versiones de los emprendedores, y debemos entender esto. Agradezco profundamente a Alejandro, a Costa por el tiempo, a Peter, que es el que está coordinando la parte, la escenografía, para que esto se vea bien, desde que está en el Launchbox en Abington. Y le agradezco a todas las personas que nos sintonizaron, en este tercer viernes de cada semana, donde traemos una personalidad de Latinoamérica, para que en tu idioma, entiendas un poco más de emprendedurismo y de proyectos. Gracias.